Bajamos las luces un poquito, ponemos ambiente de boliche, nos imaginamos en el Dorado, nos imaginamos en Kicks, nos imaginamos lo que has vivido en esas noches de Nike, güey, y lo que vas a vivir aquí en cada mañana junto a los languis y la música de Carlos González. No importa en qué lugar de la tierra te encuentres, solo estás vos y nosotros. Compartiéndote los mejores clásicos del rock nacional e internacional. Los Languis, desde Hernando, provincia de Córdoba, República Argentina. Los Languis, desde Hernando, provincia de Córdoba, República Argentina. Solo una hora más en silencio. El tiempo para firmar mi nombre en tu cuello, dejarte una marca, un tatuaje, un tatuaje, un tatuaje. Antes que todos vuelvan a darse el dinero, porque cuando se acabe la fiesta, la tribuna estará sedienta. Si no será el momento del baile de los Languis. El tiempo para firmar mi nombre en tu cuello, dejarte una marca, un tatuaje, un tatuaje, un tatuaje, un tatuaje, un tatuaje. El tiempo para firmar mi nombre en tu cuello, dejarte una marca, un tatuaje, un tatuaje. El tiempo para firmar mi nombre en tu cuello, dejarte una marca, un tatuaje, un tatuaje, un tatuaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de una espera terrorífica al aire, bienvenidos a Los Languis, Los Languis TV. Arrancamos el programa este, gracias a Cada Mañana TV y arrancamos con un permitido Los Languis. En el programa pasado de la radio, hicimos unos covers de una banda de Australia. Esto es improvisación, ¿eh? ¿Se escucha bien o no? Bien, bien. Ahí se escucha. Bueno, el maestro Phil Collins, amante fácil. Saludo a todos los Languis que están por todos lados, escribiendo al WhatsApp y viéndonos ahora por la TV. Bueno, vamos todavía. Vamos Cada Mañana TV todavía. Espero después de este programa conservar mi trabajo. Le mando un abrazo a todos. Vamos a ver si les ponemos algunos temas con pedidos. ¡Gracias! 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 Y aprien música, ahí vamos, ahí vamos. Vamos con soda Para Adriana Que lo pide por Whatsapp Que lo pide por Whatsapp No estamos muy acostumbrados A estar en la TV Esa que me estén mirando No es muy fácil Pero bueno Un lindo desafío De los tantos tuyos Nachi Para Pejo Sánchez Un Langui de aquellos Persiana Americana de los Soda Te prefiero Fuera de fondo Inalcanzable Yo prefiero Irreversible Casi indotable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y en el tirador Buscándote Sé que me excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Un saludo para la gente De Villa María Que nos están viendo Por TV No podré saber Solo así Yo te veré A través de mi Francia Americana Es Una novela grabable El instante previo Es como un desgaste Me ha necesitado Más que un beso Cumplió 70 años Hicieron un homenaje Bien digno Nosotros los Langui Le hicimos un especial Al señor Charlie García De Moliendo Hoteles Ya es como que Me voy acostumbrando A la TV Ya Me falta un poco Bien La parte de telecomunicaciones Se merece Que le pongamos No me dejan salir No me dejan salir Estoy verde No me dejan salir Estoy verde ¿Hay algún saludo? Tenemos algunos mensajes Que dice Hola cada mañana Desde Villa Nueva Les mando un abrazo fuerte Y felicitaciones Saludos a Carlos De parte de un amigo Diego Vera Ah Dieguito Un amigo de la Cobolimba Esos son los Languis Pago que tengo Acá hay otro mensaje Dice Tirá Tirá Para arriba Tirá Mónica 734 Que lindos temas Aquellos Ahí lo está buscando DJ Charlie Carlitos González Los Languis Aquí En Cada Mañana El álbum original No, no, así nomás Año 1985 Se viene Estoy verde No me dejan salir Estoy verde No me dejan salir No puedo pensar No puedo vivir No puedo salir ¿Para cuándo? La noche En los 80 y en los 90 No es más Hay que planificarles Ya está tirada Dijimos que íbamos Hacer una post-pandemia Pero No se termina la pandemia Hay que pensar Hay que pensar bien La fecha Acá llega otro De los mensajes A través también De los teléfonos Particulares Dice por acá Soda Decir Bueno, recién lo puso Para Adri Y ahora Miguel Hay que ponerlo Hay que ponerlo Días atrás Participé De una noche De los 80 y los 90 Como Como espectador A ver si Los que están viendo El programa Empiezan a saltar En el lugar A ver si hacemos ¿Técnicos están preparados? Un ruso y a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mi foto de graduación Las épocas de kicks Dios mío Dios mío Estuvo en Villa 8 Y estuvimos con él ¿Cuánto tenemos? ¿Media hora? Vamos a cambiar de música Ah, está buena Ahí va Ahí va, ahí va Vamos Baila en chino Baila en chino La edad quizás La mejor música Flia Boreto Esos son langues Son langues fijos Por acá La gente De Terrón Express Villa María Saludos para DJ Charlie Muy bien Saludos para ellas Que están ahí Ahí fijos Mirando también Todos los viernes Debería estar la música Digo amigo Está bueno Podría llevarlos Todos los viernes Bueno Vamos a ver Está buena El tema es que me van a echar en serio Me van a echar Del laburo Me van a echar en serio De la moni Me hice una escapadita Bueno Ya los minutos finales De este cada mañana Pero queremos seguir disfrutando De esta gran música Un ratito más Vamos A ver con qué nos sorprende ahora Son muchos clásicos Ellos son una banda Incluida Con todos los músicos Que han grabado muchos discos Todos ellos han grabado millones de discos Son los Toto Hold The Line For The Line Love isn't always on time Oh 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 It's not in the words That you told me It's not in the way You say goodbye Lindo porque se transformó el viernes En un domingo ¿Viste? Los domingos a las 19.30 horas Los langues Por RH1 Radio Integración Y siempre por todos lados Aparece un langues internacional Desde Canadá Sí, por supuesto Dice aquí el langues de más lejos Cada mañana perfecto Abrazo hernandense Dice Pallo Lovay Qué lindo Qué lindo Que llegue a Canadá también Vamos Ella es Las piernas del rock Ya es como el que me copia Acá en el programa Viste Ya es mi ambiente Ya es mi ambiente Un abrazo para Toronto Para Toronto, Canadá El Pallo es un amigo Y qué lindo que nos esté viendo De tan lejos Eran bandas De los Pica Piedras Los B-52 Noventa ¿Viste? Porque me critican Que soy ochentosa Igual No me olvido Los noventa ¿Cómo se bailaba esto? Siempre igual Así, así Como estamos a la soya El mismo pasito Viste Toda la noche Y ya Las rodillas Pero aprovechamos A tomar tranquilo Tenemos algo De los noventa especial Un mega mix Un mega mix Oh, sí lo escuché Yo voy subiendo el volumen Y el pejo Ni el pejo me lo baja De allá Forti-feo me lo baja Forti-feo me lo baja ¡Viste! Forti-feo me lo baja ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí lo escriben, ¿vos sabés? Ah bueno Hay fans de todos acá, ¿eh? ¡Gracias! ¡Qué mania de pedido! ¿Cómo hago? Bueno, para los fans... ...y los de polis Nunca un tema de elegante acá Un mensaje por acá dice Carlitos Tener sensación de domingo el viernes A la mañana es increíble Muy buena idea, dice Pallo Loay ¡Ah! ¡Ahí va! Vamos A esto va para Santa Rosa y Calamochita Música 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 Yo sé que hace muchos años atrás El papá de Leandro Aldana En la época en que poníamos música en Kicks Me hace grabar un cassette Con los éxitos del sábado Época... Un cassette Música 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 Chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy, cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción Éxito del 89-90, los SASS ¿Qué le pidieron? No, Miguel Mateo SASS o SASS SOLO era él No, no, esto era SASS, no era él solista Claro SOLO en América el disco Y tenía que venir él, no lo puedo, no lo puedo dejar de poner Es como que lo llevo adentro Música un saludo muy grande a mis compañeros de la municipalidad mis amigos un abrazo para todos no olviden comprar las entradas ubicaciones algo de esta música siempre se escucha en cada edición de la fiesta del mar aparte vamos a musicalizar este año tenemos algunas novedades tecnológicas una conexión de fibra óptica entre el sonido y las pantallas que va a permitir hacer unas cosas importantes vamos a hacer una fiesta muy digna, como siempre poniéndole todo vos tenés mucho que ver también Carlitos todos los domingos, donde te podemos escuchar como te seguimos 19.30 horas yo siempre digo, gracias a la radio porque la radio nos dio este inicio hace 6 años atrás de poder hacer los languis 19.30 horas por RH1 rh1hernando.com.ar y también tenemos la web de los languis loslanguis.com.ar en simultáneo solamente los sábados 19.30 a 21.30 y bueno, gracias a los languis por permitirme estar siempre conectado y ustedes por esto que no sé cómo llamarlo pero sinceramente diría una nueva manera de llegar no, no, pero además ha causado una sensación increíble en nuestros televidentes que esta música siempre es digna de volver a escuchar y disfrutar o sea que con previo aviso y permiso vamos a tenerlos más seguidos Carlitos si, vamos a tener que pedir permiso de recursos humanos por las dudas jor, por favor por favor ten piedad de nosotros por favor que lo dejen venir saben que esto es algo que me gusta mucho y bueno lo disfrutamos lo disfrutamos mucho es viernes bien, nosotros ya tenemos que ir cerrando por los tiempos del programa ya no, no, no he tendido prácticamente 26 minutos del mediodía pero quedó ahí la puertita abierta para cualquier momento antes de finalizar esta temporada de cada mañana tenerlo nuevamente a DJ Charlie Carlitos González el languis número uno con todos ustedes la invitación ya está hecha formalmente y públicamente para el viernes 17 de diciembre desde Plaza San Martín en el último programa te queremos tener bueno, dale hacemos siempre me metes adentro no, no con mucho gusto un placer un placer la verdad que lindo lindo estar conectado con la gente además tenés ese ida y vuelta esa ida que el programa no lo armás vos sino que te lo arman los propios languis yo siempre no lo preparo el programa hay una producción me olvidaba Mauro Ángel Ponte desde Cosquín con Maurito preparamos la música algunos temas que por ahí encontramos joyas especiales los descargamos de nuevo los ponemos en el sistema y se los tiramos los languis hay muchos temas masterizados aquí en la máquina que son de discos originales pasados a la si, si remasterizamos muchos muchos se sale de internet pero hemos logrado conseguir versiones muy buenas muy buenas así que y versiones en vivo que no están en ningún disco que eso lo logramos en YouTube gracias Carlitos gracias a ustedes chicos gracias un abrazo a todos los langues Carlitos González se prepara el último tema para despedirnos de esta manera semana de cada mañana intensa recuerden estamos en veda electoral hay cosas que se pueden hacer cosas que no se pueden hacer el domingo a partir de las 8 de la mañana se habilitan las urnas aquí en Armando va a haber 4 5 establecimientos educacionales para sufragar más de 10.000 personas habilitadas para votar la Argentina nos necesita que seamos todos unidos sepamos aprovechar y pensar bien el voto que vamos a emitir el próximo domingo necesitamos esa Argentina pujante esa Argentina entre todos juntos salir adelante esa Argentina que tanto potencial tiene y es momento de hacerla valer muchas gracias a todos gracias Joa gracias Donachi gracias a todos gracias Chino gracias Lu gracias a la gente de Telecomunicaciones y a ustedes en especial a los Langui que están del otro lado el domingo no se pierdan el gran programa a través de la radio y a través de las redes sociales gracias buen fin de semana hasta el lunes chau chau ¿qué tal? chau 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 No, pobre Vito. No, pobre Vito. No, pobre Vito.